Hola gente sexy, soy Maximiliano Y si te gustó el video, puedes pellizcarle Ese hombre es loco, ¿no? Pellizcarle, presionarle, la mierda O sea, no sirve para esta vaina Al botón de suscribirse para no perderte nada de lo que yo subo Y también puedes darle like, así me ayudirías muchísimo Para saber que mi video te gustó o alguna vaina así También puedes unirte al grupo premium donde hay diferentes niveles Los cuales son cuatro y puedes elegir el que más te guste Ya saben que con cada una de sus suscripciones, en membresía o en lo que sea Es una galleta más para mi perra, yo diría Así que, háganlo poniendo por mucho No, re manipulados Ahora sí los dejo El dedo de tu hermano se fue por ahí, pues No sé, me dijo que se iba a comprar trabajo Y luego venía y hasta ahorita no viene No, 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 para mí, que se ha ido a ver a su flaco Obvio Creo que es tu mejor amiga, no sé No, 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 no puedo asegurar nada Pues, no, no estoy seguro Ya sabes que tu hermano anda de aquí y para acá Y luego para allá y luego acá y así Por no decir otra cosa, claro Porque yo soy su amigo y tengo que defender lo mínimo Claro, yo lo aprecio mucho a tu hermano A pesar de que sea medio gila a veces Y me saqué de quicio, pero sí, sí, sí Lo estimo bastante Ve, disculpe, señorita Yo vengo a ver a su hermano Yo no la vengo a ver a usted Para ponerla nerviosa ni nada parecido O sea, sí, también vengo por eso Pero también vengo a ver a su hermano O sea, eso quiero que me entienda No sé, me encanta ¿Qué puedo decir? Eres hermoso Ya ¿Por qué no me tomas en serio? Mira, ya sé ¿Cómo te digo? ¿Tú piensas que soy un jugador? Nada más por la facha que tengo Ya puede ser de que mis viejos tengan plata y toda esa vaina Pero yo no, o sea Y mi familia es algo muy Muy, 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 muy En sus adentros A la antigua De que son de Las relaciones son para toda la vida Y tú me entiendes, ¿no? Elegir bien a la pareja No elegir por elegir Y bueno, eso Y al menos mis viejos tienen muchísimo tiempo ya de pareja Y bueno, eso es lo que yo también anhelo en mi vida Así que Yo no me voy a meter con cualquier persona Solamente para estar un ratito y ya Y pues Jugador, jugador No soy Sí, o sea La diferencia de mí Tú te ves muy tranquila Muy Linda Ni siquiera eres linda Por favor Tú eres hermosa Eres guapísima Eres Una reina Ni siquiera eres princesa Eres una reina Eres una diosa hermosa Que merece ser venerada todo el tiempo No se lo he dicho a nadie Ay, qué mujer tan desconfiada No entiendo por qué dicen No, no, no Yo no soy igual Yo soy Qué mal concepto tienes de mí En serio Me lastimas Sí, claro Mira Mira, mira, mira 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 A ver Yo soy mayor que tú Lo entiendo Sí Serán unos cinco o seis añitos Pero es poquito Poquito Cinco Cinco o seis añitos Sí, ¿no? Ya Ya ves O sea Cuarenta y veinte O sea, imagínate Ya eso ya es algo abismal Pero nomás nosotros Cinco o seis añitos Y a ver Tú eres una mujer muy hermosa Y que ¿Por qué? A ver ¿Cuál ¿Cuál es la razón? Porque yo no me fijaría en ti Según tú No, pero es que yo Aquí yo ya me tengo que Reír No, no, no Me estoy burlando Burlarme necesito A ver Ya Ya, ya, ya Ya, ya Pérate, pérate No, no me manotes Ya Para ser una Para ser una chica Tienes la mano pesada Ya, ya, ya Pérate, cálmate En ese cuerpito que tienes Ya, ya Ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Basta, basta, basta Basta Quítate Ya, ya Ya no puedo Ya Basta Te aprovechas de que Yo no te lo puedo regresar Porque eres mujer Y yo a las mujeres Las respeto, señora Sí Sí, señora mía Yo las respeto Y ya es que Chávez Este Es que me reír ¿Sabes por qué? Porque A ver Quiero decirlo en palabras sutiles Para no parecer un enfermo Y un depravado Al decirte Ya Porque yo no soy así El caso Eh Esto Muy, 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 muy Muy buena Y A ver Cómo no quieres Que haya Una pena Y sí Sí lo hay Sí lo hay Pero o sea No es solamente eso No es solamente Algo vacío Como un simple apetito Es Es Que Tú eres hermosa Eres hermosa Tanto por fuera Como por dentro Te vengo conociendo Ya Tanto tiempo Que lo sé Y puedo apostar Por ti Sinceramente Y Lo sé Cuando tú quieras Hacemos Algo Ya sabes Contacto O intracontacto Son palabras Que me estoy inventando Ahora de acuerdo A cómo se me ocurre Sí No, no, no Yo Para nada Yo no tengo pareja No Porque La que me gusta La estoy viendo Y Yo decía Pucha No me ir a dar bola Porque A veces parezco Que le caigo mal Por cómo me friega Como esto Como el otro Sí Tú eres Sí Tú A veces Te esfuerzas Y Placa Te metes Ahí nomás Sí 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 Te conozco Perfectamente Sí Por favor Te quiero Lo que tú quieras Está hecho Por tus manos Yo me como Hasta Lo impensable No Retiro Lo dicho Porque conociéndote Ya sé que me irás a ver Así que Por favor Algo Que sea comestible Y que me guste Gracias Sí, sí, sí Yo bien humilde Soy ¿Ah? ¿Ah? Ah, este No, no, no ¿Qué me decías? No Que el culto El culto Que Que estará haciendo Tu hermano Un tremendo culto Que estará haciendo Porque Se demora bastante Ya va más de una hora Sí, una hora Y algo más o menos No, no, no Déjalo Por las No he llevado Su celular Acá está Sí Yo desde hace rato Tengo que la llamaba Como Gil Y no me había dado cuenta Que estaba en silencio Entonces yo digo ¿De quién es este celular? Era de tu Tu hermanito Sí Es un Gil No sé qué estará haciendo Yo digo que se iba a ver A la flaca ¿Cuánto quieres apostar? Lo que tú quieras Estoy completito Para ti Para tu orden Y servicio Mi bella dama Para lo que usted Me quiera Y requiera Sí, yo sé Soy un encanto Ahora Que ya me paré Y ya estoy Cerca de ti Te puedo decir Una cosita Lo que me vuelve loco Así que Trates de Hacerme perder Mi autocontrol Autocontrol De adulto Que se supone Que debería tener Pero Simplemente El autocontrol Está dejándome Dejándome Y Mi autocontrol Se está yendo Hacia la luz Así que Por favor Por favor Ya No es para tanto No es para que te avergüences Me encantó Lo que vi Te hubieras avergonzado Si es que Bueno No me hubiera gustado Pero Sinceramente Me encantó Fue un Sí 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 Estoy loco No te ame Todo lo que quieras Pero estoy loco Pero por ti Y solamente por ti Sí Eres una mujer hermosa Bellísima Atenta Tan tierna Tan guapa Tan encantadora Tan encantadora Me encanta Eres Irresistible Para mí Ajá Y eso ¿Y eso por qué fue? Ah Por hacerte esperar Ah pues perdón 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 Porque yo creía Que tú me odiabas Y sinceramente Yo pensaba Que ni siquiera Te gustaba Porque a veces Eras tú Ok Las malas noticias Las malas noticias Te lo tomas como buenas O no sé Es que Como te comportabas así Yo sinceramente pensé Que tú no me querías O no sé Que tal vez No te gustaban No te gustaban los ancestros Y que tal vez Preferías un poco más De colágeno No yo sí Necesito Tu colágeno Sí Definitivamente Y ya va Un saludo Para mis diosas hermosas Un saludo Para la hermosa Cindy Ramírez Un saludo Para la preciosa Yosmeli Un saludo Para la preciosa De Anairani Ortega Un saludo Para la belleza De Angie Un saludo Para la preciosa Prixu Un saludo Para la princesa De Jindiris Ñañas Un saludo Para la lindura De Zetsuna Artemis Un saludo Para la belleza De ApplePikent Un saludo Para la preciosa Majo Y un saludo Para la lindura De Angie Sofio Muchas gracias Por el apoyo A pesar de mi Desaparición Es que la universidad Es dura De verdad Me da como hijo Literalmente hablando No puedo Ya me vienen Recuerdos de Vietnam Y no No puedo Muchísimas gracias Por apoyarme Hermosos Los amo Sí Definitivamente Sí Sí O sea No fue salas A ver O sea O sea Que por favor Maximiliano Se acuerda del game Porque se acaba de olvidar Un saludo 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 ¡Suscríbete al canal!